hola que tal amigos como están bienvenidos a todos a un nuevo blog oigan yo acabo de regresar de hacer compras para para la comida no porque amigos mi refri ya estaba sin verduras casi ustedes saben que aquí hemos cambiado todo pues nuestra calidad de comida y todo eso a mi amor le compré catnip para manchas para las no y es nada yo le grabé un poquito ahí en la tienda lo que estaba comprando como no comencé el blog no les quise grabar más en la tienda pero sí amigos he comprado bastantes cosas de hecho también compró huevo he tenido que comprar apoyo ahí porque la prima de la vitorita ya no tiene apoyos hasta primavera así que pues nos toca comprar en la tienda pero ya me ha gastado de verduras todas esas cosas y nada pero aquí están los dios a mi amor hola como están amigos no como están ellos no tienes que contar a ellos me gustan adolescente di hola mi amosita hay manchas y no hay comiendo hay dulces sin nada ahorita voy a acomodar todo de hecho después de cuánto tiempo un año en abril estoy comprando waffles como que un año no para los fines de semana nada más así que ya está amigos voy a acomodar por ahí abrilito le va a dar su catnip a los gatos ahora lo que tengo que hacer es lavar mis verduras lo lavo con vinagre y bicarbonato de sodio no todas solamente las manzanas las frutas las uvas las verduras no no lo hago las verduras o sea no lo hago así porque sé que les voy a pelar también la manzana se lo comen con cascara a mis hijos esas cosas ahora sí amigos me voy a poner a limpiar un poco para poder lavar mis frutas y acomodar todo lo que he comprado y eso sí yo siempre tiktoks mirando tiktoks como que youtube ya está pasando de moda no sé si se están dando cuenta seguro que muchos no tienen tiktok pero descargues esa app tiktok o no mejor no porque es un poco se envicia a la gente hay videos y videos de mucha gente a veces me gusta ver videos de gatitos de perritos también de chismes de muchas cosas ah 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a lavar. Lo que tengo que lavar. Voy a lavar. Lo que voy a hacer. Voy a lavar. Y... 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 Lo guardé. Y... 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 obviamente que le voy a echar agua para sacarle todo ahora si le voy a agregar el pollo y vamos a agregarle papa la papa ya está lavadita, cortadita y amigos también se agrega zanahoria en rodajitas y alberjitas así que voy a buscar eso para hacerlo bueno amigos no encontré alberjitas así que solamente le estoy echando zanahoria a cerrarlo y que se cocine a fuego lento y al final pues cuando ya esté le probamos si la sal está buena o no si va te la vendamos y si no ya quedó seco de pollo no sé por qué le pusieron un nombre seco si es jugoso bueno ahora terminé de cocinar voy a recoger ropa para doblar ustedes saben que mi secadora está malograda hace mil años y pues este tiendo ahí en una cosita y con el deshumidificador se seca rápida aquí está mi ropa estoy lavando casacas de invierno también y aquí están las medias que están secas voy a bajar todo esto y voy a secarlo y voy a doblar amigos y aquí está mi ropa 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 Gracias por ver el video. Ok, ahora voy a llevar mi ropa arriba, amigos, porque a manchas no se le vaya a ocurrir, nuevamente, orinar, porque no sería la primera vez que me orina en ropa limpia. A mí me pasa a veces que por floja lo dejo abajo, digo, ay, no, después lo llevo, después lo llevo orinado. Así que nada, esta puerta está muy abierta, voy a cerrarlo un poco, suficiente espacio, para que los ratos entren, ok. Ah, y se preguntan por qué no arreglo mi secadora, amigos, porque la verdad es que no quiero, no quiero arreglar mi secadora, porque cuando secábamos la ropa en secadora, amigos, nos daba mucha electricidad estática. O sea, tocábamos el carro, nos electrocutábamos, tocábamos algo de metal, nos electrocutábamos, a mí me pasaba más, tocaba madera, me electrocutaba, no sé ni por qué la madera, pero me electrocutaba, amigos. Así que por eso prefiero hacerlo así, nada más, tendrlo ahí, con el deshumidificador, se seca y listo. Así que nada, ahora sí voy a subir esto, no manchas la harina, voy a subir y voy a doblar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que pasa es que a ese juguete le hemos puesto un catnip. Ahí va la otra, ahí va la otra, tóxica, es tóxica, ella también quiere. Tóxica, Snowy. ¿Por qué eres una tóxica, Snowy? Eres una tóxica, tóxica. Snowy, ¿no? ¿Para eso uno trabaja, para darse un gusto, no le está limpiando el dinero a nadie? ¡No le está limpiando el dinero a nadie! Este es un mensaje a todos los haters, si no me gustan lo que hago, pero veas todo lo que hago, Un besito Un besito Son las 10 y 23 de la noche Estaba haciendo una manicure y una pedicure Y pues Nada Mi amor si está abajo, limpiando el baño de los gatos Voy a hacer que les diga hola Para despide el vlog de una vez amigos Porque ya, listado Lo voy a grabar, durmiendo Lavándome los dientes Así que nada Marcy Di hola al vlog que no te han visto Hola a todos Estoy aquí Músculoso Estaba poniéndose fitness Y limpiando Cargando ahí Lo de los gatos Lo de los gatos Yo tengo mis músculos ya Sabrán amigos, miren Sabrán Yo tengo más Bueno amigos Nada Voy a aprovechar para decir el vlog del día de hoy Espero que este vlog haya sido desagrado No sé si ha sido largo o corto Pero pues amigos Es lo que hay Y nos vemos en un próximo vlog Que no sabemos cuándo será Si será mañana Pasado mañana En un mes En dos años No sabemos amigos Pero nos vemos pronto Chao, chao 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 Gracias.